Aquí es el centro del barco, como ustedes ven, los elevadores, ahí está el primer elevador, para arriba, las actividades de afuera no se pueden hacer en este momento, está demasiado fuerte el viento, lo que más abunda son los restaurantes, dice mi esposa. Aquí está la mujer mi amada, vamos bajando unas gradas que son de puros vidrios. ¿A usted qué quiere que le grabe a ese hombre pelado? No, está bacano. La piscina, la parte de afuera es... Aquí está el Titanic entre los que damos. Aquí vamos agarrando, vamos a ir a comer, regreso. Aquí sólo se habla de comida, así que vamos a ir al buffet ahorita. Aquí está el señor Alex, mirad lo que hizo a su maestr. Tenía maestr todo alrededor del lugar. Aquí está el señor Alex, mirad lo que hizo a su maestr. ¿Cómo se llama acá? Ese día. Ahí están pegadas las nueve cien hendelas. Aquí todavía vamos junto a... ¿A dónde vamos a ir a la guisa primero? Flipboard. Aquí no se ve nada. No se ve tierra, andamos en medio del... ...bueno. Ya. Aquí. Aquí ni esta. Aquí. Aquí. Aquí ya está. ¿Qué es esto? ¿Vamos a la lobby? ¡Oh, ¿verdad? Hemos llegado aquí a la Playa de Grand Turn Mira las vegetaciones No sé qué son, pero están hermosas La vegetación So, estamos adentro de la isla y este es como el Tourist Place ¿Te gusta, baby? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a snorkear ahorita De nada, ¿te gustas? ¡Gracias! 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 ¡No te lo ponen así, se ganó! ¡No te lo ponen así! ¡No te lo ponen así! ¡Gracias! ¡Vamos a ver el segundo! 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 This is what happens when you are on the trip and your kids call. porque es muy caliente y estamos aquí, en la piscina comiendo teniendo mucho divertido en esta piscina estoy aquí disfrutando estoy disfrutando el piscina estoy disfrutando bueno, mis niños están afuera no sé qué es lo que están haciendo pero bueno, decidieron quedarse en el año pasado pero la única vacación que yo dije no querían estar con nosotros entonces, creo que esta es la primera vez solitos mirad los piscinas baby no vas a ir al agua ven aquí no vas a ir a la agua no vas a ir a la agua no vas a ir a la agua ¿qué es eso? ¿qué es eso? es tan bonito es tan bien ¿estás divertido? ¿estás divertido? ¿estás divertido? ¡Hola! enjoy the beautiful weather and how clear how clear the water looks and I'm just going to walk this way because I know Ishmael is going to be absurd if I drop this so beautiful so beautiful estamos desde arriba del del bote como pueden ver la isla es obvio ¿qué puede ser baby? ¿me ha gustado? es ab Pablo ¿no? es abpo puedes llevar tus GiveP씩 un buen buen informe ¿fue brate? Mi esposo está probando mi vestido para ir snorkeling. Mira la agua, eso es exactamente donde vamos. ¡Sí! Y ya casi ya estamos saliendo de aquí de esta isla. Ese es el último bote que vienen a dejar a los pasajeros, al barco. ¡Suscríbete al canal!